Necesito contárselo a alguien una vez sola y en voz alta. Necesito que alguien me escuche. Guardé este secreto durante mucho tiempo y no es fácil compartirlo. Cuando Juan y yo nos fuimos a vivir en medio del campo, la casa quedaba muy aislada y el vecino más cerca quedaba a tres kilómetros. Así que no veíamos a nadie durante mucho tiempo. Era normal. Me gustaba. Juan y yo. Él me cuidó. Me amó. Me salvó. Tenía 17 años y quedé embarazada. Empecé a estar más lenta, a engordar. Y estaba muy cansada. Ambos estábamos irritables y peleábamos por cualquier cosa a cada rato. La tuve en casa. Era adorable. Tenía los ojos oscuros y el cabello rubio. La llamamos Ana. Era agosto. Juan y yo peleamos. Y él se fue. Me dejó sola. Ana apenas tenía unos meses. Hacía mucho frío. Mucho. Soplaba el viento y hace días que no paraba de llover. Así que me fui a la bañera y llevé a Ana conmigo. La puse en mi pecho. Le acomodé la cabecita. Justo debajo del mentón. Podía sentir su cuerpo pegado al mío. Estaba agotada. Agotada. Me quedé dormida. Lo último que recuerdo fue a Juan gritando mi nombre. Abrió la puerta, prendió la luz. Yo le grité que la pagara. No. No podía verla. No podía verla así. No quería verla así. Estaba inmóvil. Tomé su cuerpo. Y la envolví en una sábana. Su cuerpo estaba helado. Helado. Juan acabó su tumba. Pusimos unas piedras para recordar el lugar. Él se fue. Y yo pensaba. Y sentía. Que me estaba volviendo loca. Está. T От потому,